Entramos jóvenes Nos fuimos, nos fuimos joven Bueno esto es Amitil, es otra vez el disco nuevo Y este, bueno no se si habéis visto esa película Amitilín Ya no la he visto todavía Yo la vi, todavía no duermo, la vi cuando chicos Pero ya no duermo, ahí va La cantidad más en claro que en aquella casa Se podría sentir mal Un escalofrílen recorrió a mi espalda Su consejera por dell Si un ritmo de cajas que el mundo limpa me tendría que ordenar Saber que tenia un pan de semana, tendría algo de contigo No sé si te lo digo yo, que esto irá de mal de peor Y ahora no me puedo dormir en la habitación Pues hay algo estil en la casa, si sacadas de aquí No tengo interés, ni entera que a ver que no me pasa Cada noche a las tres y cuatro me despierta mal estar Con los ruidos en el baño y cuando voy no hay nada ya Y estas manchadas las parecen, estoy cansado de picar Miles de moscas, de masajos y siempre puedo ir a la cama No sé si te lo digo yo, que esto iría de mal de peor Y ahora no quiero dormir en la habitación Pues hay algo estil en la casa, si salgamos de aquí No tengo interés, ni entera que a ver que demonios pasa No tengo interés, ni entera que a ver que demonios pasa Están en las folias, tristes, estrellas y coches Y aparece un demonio que me da la noche Papá, 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 papá Y ahora no puedo dormir en la noche Pues hay algo así en la casa Si salgamos de aquí no tengo interés en llegarme a ver ¿Qué demonios pasa? 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 Muchas gracias, gracias por ver el video